Esas hembras con su caminar me hacen delirar La finalidad social del proyecto emprendido por Enepasa a través de Alba Petróleos continúa beneficiando a los sectores menos favorecidos de nuestro país. Esta vez el turno fue de los estudiantes del Instituto Nacional de Jiquilisco que conforman la banda Delfines Band, quienes recibieron un importante donativo. Nuestro amigo David Banahora Marroquín, la entrega de un precioso elegante vestido que van a aportar nuestras cachipurristas. Es una gestión del gobierno local y gracias a Alba Petróleos de El Salvador y a Enepasa que es la Asociación Energía para El Salvador estamos haciendo realidad este sueño que tuvimos el año pasado. Los muchachos son una banda estudiantil muy representativa del país y por tanto nosotros estamos dándole todo el respaldo necesario como parte de ese compromiso social que tenemos con la población y especialmente con la juventud. El donativo de estos uniformes asciende al orden de los 5 mil dólares y beneficia a por lo menos 65 jóvenes entre cachipurristas y miembros de la banda del Instituto Nacional de esa localidad. Estamos hablando de una inversión de más de 5 mil dólares que en este momento vamos a entregar al estudiantado y es un equipamiento completo para cachipurras, para miembros de la banda y como ustedes sabrán el Instituto Nacional de Jiquilisco para nosotros es la máxima representación en el nivel educativo del municipio y es una banda de talla internacional y por tanto nosotros nos sentimos complacidos de brindarle nuestro respaldo. Para estos jóvenes que en repetidas ocasiones han representado a su municipio y al país a nivel nacional e internacional esto se convierte en un importante impulso para el desarrollo de su educación artística. Pues orgullosa de representar a la institución y también de representar a Alba Petróleo ya que él nos ha ayudado mucho tanto como instrumentos y en uniformes. Pues es un gran honor para mí que Alba Petróleo nos haya podido ayudar con estos uniformes ya que son de mucha ayuda para nosotros y para nuestra banda aquí que está atrás. Estamos eternamente muy agradecidos con ellos. Bueno, estamos bien complacidos de esta donación que nos han hecho gracias por el apoyo por esta empresa grande, Nepasa en el apoyo que nos han proporcionado uniformes nuevos para la banda musical e incluso nos están apoyando grandemente en cuanto también a proyectos de compra de nuevos instrumentos y estamos muy agradecidos con ellos en verdad. Las autoridades educativas de este centro de estudios consideran importante este apoyo debido a que esta banda ya cuenta con un renombre tanto nacional como internacional. Muy emocionados, alegres, felices creo que no hay palabras con las cuales podamos expresar ese sentimiento en donde Nepasa y la Alcaldía Municipal de Jiquilisco han estado apoyando a este centro educativo. Muy buena la inversión y esto no se queda acá. Más allá, tenemos otros proyectos en el cual Nepasa coordinado con la Alcaldía Municipal de Jiquilisco y gracias a su alcalde, el profesor David Barabona Marroquín pues estamos siendo apoyados. Este donativo de Nepasa se suma a una larga lista de aportes al municipio de Jiquilisco en materia de recursos económicos los cuales han sido invertidos en obra de desarrollo social y educativo. Informo para Noticeros Sucesos, José Vigile.